Plan de estudio, carrera medicina. Medicina es una carrera anual y tiene una duración de 5 años. Primer año. Formación sociocultural boliviana. Anatomía humana. Histología y embriología. Salud Pública 1. Segundo año. Bioquímica médica. Fisiología humana. Anatomía patológica. Bacteriología y virología médica. Parasitología y micología médica. Salud Pública 2. Tercer año. Farmacología y terapéutica. Cirugía 1. Fisiopatología. Semiología. Infectología y medicina tropical. Salud Pública 3. Cuarto año. Anestesiología. Traumatología y ortopedia. Cirugía 2. Oftalmología. Medicina interna 1. Neurología. Psicopatología. Dermatología. Salud Pública 4. Quinto año. Pediatría. Cirugía 3. Ginecología y obstetricia. Medicina interna 2. Otorrinolaringología. Psiquiatría y salud mental. Medicina legal y ética médica. Antes de terminar tu carrera, tienes que hacer el internado rotatorio. Si quieres saber más información de tu carrera, suscríbete. O escríbeme directamente al Instagram. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!